Amigos estilócratas, las cosas en cuanto a economía y dinero no pintan muy bien. Para el año que entra quizás cómo andarán. Yo no soy un economista. Podríamos hablar de economía, vamos a estar hablando posteriormente de ventas y cosas así durante el año próximo. Pero el dinero se va a escasear y el dinero nos va a costar cada día más. Hay que empezar a ahorrar. Vamos a darles a ustedes una serie de sugerencias para que no gasten dinero en cosas que no deben de gastarlo. Para que lo vayan guardando y ese guardado, perdonen, no compren CETES porque el CETES ni siquiera les va a emparejar el nivel de inflación. Vamos a darles una serie de sugerencias para que su dinero que no se gasten les pueda rendir un poco más que lo que rinden los bancos. Ahorrar es una de las mejores formas de cuidar nuestros ingresos tanto para hoy como para el futuro. Estilocreci te recomienda seguir estos 7 simples consejos. Empieza poco a poco. Piensa lo grande. Fíjate una meta a corto plazo. Las personas con mayor éxito en ahorrar lo hacen. Por ejemplo, compremétete a ahorrar una pequeña cantidad cada semana. Es mucho más asequible que fijarse una meta a corto plazo. Establece tu presupuesto. La mejor manera de impulsar tu ahorro es estableciendo un presupuesto. Sé consciente de tus hábitos de consumo. Guarda todos los recibos de tus compras de todo un mes por categorías. Comestibles, restaurantes, cuidado personal, gasolina, etc. Así verás a dónde se va tu dinero para saber cuánto ahorrar y no quedarte así sin dinero para lo básico. Ahorrar no se limita a gastar menos. Es un error común pensar que el ahorro es un sacrificio. Es todo lo contrario. Es pensar a futuro. Tal como para los estudios, la jubilación o en caso de emergencia. Ahorrar es fijarse una meta futuro que debe motivarte a seguir ahorrando. Ahorra tus ganancias inesperadas y las devoluciones de impuesto. Cada vez que tengas un ingreso extra como una bonificación, herencia, premios o devolución de impuestos, ahorralo. No lo dudes. Guárdalo en tu cuenta de banco. No gastes las monedas que te sobran después de pagar con un billete. Aunque solo sea una moneda de 10 pesos, ahorrar es cuidar desde los ingresos más altos hasta los más bajos. No compres cosas innecesarias. Evita comprar artículos caros o innecesarios por impulso. Aplica la regla de las 24 horas. Es decir, espera un día entero y reflexiona si es necesario, si realmente vale la pena el precio o si solo es un capricho. Piensa antes de comprar. Paga tus deudas en su totalidad cada mes. Pagar tus deudas por completo y a tiempo evitará los recargos o el pago de intereses. Ese dinero bien podrías usarlo en el uso personal o destinarlo a tu ahorro. Estos son los consejos para empezar a ahorrar. Piensa en tu futuro con metas sólidas. ¿Estos consejos te fueron útiles? Si sí, compártelos. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocrasis se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.